Mirá todo lo que pasó en Santa Cruz esta semana. Apertura de sobres para obras de energía en Río Gallegos. La licitación pública apunta a mejorar e incrementar la calidad de servicio en la capital provincial. Acá si no se piensa con estrategia, no hay futuro. Hay que trabajar en función de la realidad, en función de lo que está pasando con el ambiente. Santa Cruz expuso su potencial ante el embajador argentino en Estados Unidos. La gobernadora presentó los principales recursos de la provincia que van desde minería, turismo hasta producción. Se arreglamentó la Ley Integral para Personas Trans. La provincia se convirtió en la primera en el país en tener una legislación que apunta a la reparación histórica del colectivo. Presentación de la Fiesta Nacional de la Trucha Stilhead. Se realizará este fin de semana y reunirá pescadores y emprendedores en Piedra Buena.